¡Ay, manitos! ¡Hola! ¡Otra vez yo! ¡Ay, manos! ¡Qué calor está haciendo otra vez el día de hoy! ¡Pero bienvenidos a un nuevo video! ¡Ahora sí me pegaron! ¡Como me gusta! Bueno, la pregunta del día de hoy es ¿Qué prefieres? Si la pierna o la pechuga... Aquí, Luquimia, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Dónde estás mostrando mis carnes? Vamos a ver qué es lo que nos responde. ¿Qué onda, mano? Yo bien, gracias a Dios. ¿Bien guapa? Ay, un poquillo, para no desear. ¡Uy, uy, pues perdón! Y, mano, ¿qué prefieres tú? ¿La pierna o la pechuga? No, pues de una vez las dos cosas. ¡Ay, me arrepiento! ¡Bonito! ¿El cómo complejo? ¡Oh, sí, de una vez! ¡Oh, sí! ¡Ay, mano! ¡De una vez! ¡Estoy listando! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Pues sí! ¡Tremendo! ¡Soy muy loco! ¡Soy tremendo! ¡Soy listo! ¡Ya llegué! ¡Hola, mana! ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿tú? Muy bien, 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 bien. Oye, mano, yo te voy a hacer una pregunta bien fácil. ¡Ah! ¡Sí! ¡No, mano! Te voy a preguntar. ¿Tienes bellotas grandes, niño? ¿Qué prefieres? ¿La pierna o la pechuga? No, pues las dos cosas, la pechuga y la pierna. ¡Ah, no! ¡Estás enfermo, Bruce Wayne! ¿Por qué? ¿Te gusta el combo completo? Pues todo completo, como el pollo. ¡Oh, sí, sí! ¿Te hablaba del pollo, mano? No, pues... Mi canal es un caja cristiano y aquí se respeta, ¿vale? ¡Mana, cómo estás? Bien. Es una pregunta bien. ¿Qué prefieres? ¿La pierna o la pechuga? La pierna. ¿Por qué? ¿Está más gordita, no? Sí, está más rica. ¡Ay, mano! ¡Golosa! ¿Te gusta merder el hueso? Sí. ¡Oh! ¡Neta! ¿La disfrutan más? ¿Sí? ¡Ay, me ponen en duda! ¡Ay, no me... ¿Qué onda, mana? ¿Cómo estás? ¿Qué pedo, qué pedo? Es una pregunta bien sencilla. Nada más quiero saber qué te gusta más o qué prefieres más, si la pechuga o la pierna. ¿Por qué es que no? Bueno, algo te debe de gustar. ¿Qué te gusta más la pechuga? ¡Eso! Bien, gracias a Dios. Oye, te voy a hacer una pregunta bien fácil y bien sencilla. Yo soy bien metiche. Ahí, tengo la cara metiche, ¿no? No. ¡Ay, ajá! Yo quiero saber qué te gusta más, si la pierna o la pechuga. Ah, no, pues ambas cosas. ¡Ay, mano! ¡Goloso! Ya hablaba del pollo, ¿eh? Pues sí, pues yo también. A eso me refiero. Sí, ya está muy creíble. Ay, mano, qué más. ¿Se disfrutan más las dos juntas? Las dos juntas, sí. Ay, manito. Muy bien, muy bien. ¿Algún se lo que quieras? Ok, con salsito, salsita. Ay, mano. ¿Qué me hablas? ¿Qué Dios decir? Sí. Todo el mundo me huele por fe. No, mano, es una pregunta bien sencilla, bien rápida. Yo soy bien metiche. Yo quiero saber qué te gusta más, si la pierna o la pechuga. La pechuga. ¿Por qué? Está más grande. ¡Qué elegancia la de Francia! ¡Qué manito! Estamos hablando del pollo, ¿verdad? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien, mano. ¿Se disfruta más la pechuga? Está más grande, más sabrosa. Pues depende a cada quien. ¡Un clásico! Nos vamos a despedir. Pero, mana, no se olviden de suscribirse y déjanos en la cajita de descripción. ¿Qué es lo que a ustedes les gusta más? Sí, la pierna o la pechuga. Sí, mana, mana, yo soy una niña. Tranquilízate, Luquimi. Aquí tengo los ojos, no, allá abajo. Nosotros ya nos vamos a despedir. Pero nos vemos en un próximo video. Nos vemos. Adiós.